Más de 40 grados. Esta es la temperatura que alcanzan muchos de los termómetros que vemos por toda la capital española durante estos días. Y es que la ola de calor se está haciendo notar y eso es algo que están sufriendo todos los madrileños. Más aún aquellos que utilizan el transporte público y sobre todo el metro de Madrid. Y es que a pesar de la intensa ola de calor, las altas temperaturas y la situación casi insoportable que tenemos de calor en Madrid, lo cierto es que en el metro de Madrid el aire acondicionado brilla por su ausencia. Esto es algo que han criticado muchos usuarios del suburbano a través de las redes sociales, asegurando que el calor es casi insoportable y que además se une a la muchísima gente que está utilizando estos días el transporte público. Muchedumbre metida en los arcenes y metidas en los trenes que hacen que desde luego la temperatura suba y que no hay manera de soportarlo, llegando a asegurar a algunos usuarios que han llegado a bajarse del tren del metro debido a que no podían soportar el calor aficiante que hacía dentro del vagón. Una situación ante la que el metro de Madrid sigue diciendo lo mismo, que su sistema de climatización es automático y por lo tanto se adapta a la cantidad de gente que haya en el vagón y a la temperatura que haga dentro. Una respuesta que desde luego no convence a los madrileños y mucho menos en el suburbano, donde siguen pasando mucho calor y muy mala situación en plena ola de calor de Madrid.